¡Aquí está la excedaude! Para mí es un placer inmenso presentar a la orquesta del momento ¡Aquí está Joji y sus brillantes! ¡Aquí está la exceda! ¡Aquí está la exceda! ¡Aquí está la exceda! ¡Aquí está la excedaude! 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 ¡Es la excedaude! ¡Aquí está la excedaude! ¡Aquí está la excedente! Es esta noche elegante, esta noche con sabor. Así que vamos a seguir bailando. Y sigue la rica crucia. Míralo, un poquito bonito. De los plásticos. El dolor siente mi corazón. Y es por ti. Te quiero, te quiero, te quiero. El dolor siente mi corazón. Y es por ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Regresa y ven mi vida. Regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir. Ni más llorar. No me hagas más sufrir. Ni más llorar. Regresa y ven la cumbia con más sabor. Con los brillantes del Ecuador. Que dolor siente mi corazón. Y es por ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Que el dolor siente mi corazón. Y es por ti. Y es por ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Regresa y ven mi vida. Regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir. No me hagas más sufrir. No me hagas más sufrir. Ni más llorar. Regresa y ven mi vida. Regresa y ven mi amor. No me hagas más sufrir. Ni más llorar. No me hagas más sufrir. Ni más llorar. No me hagas más sufrir. Aquí están presentes Lindas personalidades que ya están bailando y disfrutando Presidente del GAT Parroquial de Characotolo Nos saludos cordiales, no hay bien el canto Con todo cariño, ingeniero Con todo, su cúpula Disfrutando Oiga también por acá, muchas personalidades También, como me dijo por acá Rubén Salto El alcalde Que está compartiendo también El presidente del alcalde Claro que sí, señores Carlos Mendoza Nuestro gusto inmenso saludarlo Pasador, así que Esto recién empieza Vamos a disfrutar, vamos a acompañar en la pista Porque esto es tema sabroso para que los disfruten Con el sabor de Lo brillante Cuando le haces la carta Yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Salgarán mi camino Y lloraré como un niño Porque quiero sin tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú a leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú a leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú a leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú a leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento ¡Ale vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vincense! Son sentimientos Son lágrimas de amor Que salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día Si no me sigues Vas a sufrir Porque yo te dije un día Si no me sigues Vas a sufrir Ya nada siento en mi alma Como me sabrías sentido Déjame secar tus lágrimas A ver qué sienta Mi corazón Ay, déjame secar tus lágrimas A ver qué sienta Mi corazón Y son esas lágrimas Y esas lágrimas Y esas lágrimas Que me tienen así Perdido por ti Mi amor Ya no tengo aquel amor Que sentí a mi corazón Que tanto me hizo sufrir Que tanto me hizo sufrir Secar tus lágrimas A ver qué sienta Mi corazón Guafea, guafea, rico Ok, ok, ok Vamos a ver dónde está la gente soltera ¿Dónde están los caballeros solteros esta noche? ¿Dónde están los célebres? ¿Dónde están los contentos? Los que quieren seguir bailando hasta el amanecer Vamos a bailar lo bonito La reina, qué bonita por acá Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes Los invitamos al centro de la pista A bailar, a disfrutar de los mejores éxitos de Johnny Estos Brillantes Para que bailes hasta el amanecer Gracias, muchas gracias Al GAC Con todo cariño Presente acá su presidente Y todos los vocales Estamos presentes para disfrutar Junto cada uno de ustedes Con todo cariño Con sentimiento Un poquito de conector ingeniero De los sentidos Querido amor Me quedo llorando ¿Por qué yo te quise tanto? Querido amor Un poco riendo Un poco llorando Un recuerdo vacío De nuestro ayer Amor Eso es el olvido Después de amar como niños Querido amor Tus aves me ten Y a miedo en silencio Un recuerdo vacío De nuestro ayer Tengo motivos para llorar Hoy seré mi fe Con la soledad Yo te quiero, te quiero Y nada es igual Hasta los días de nuestro ayer Y si quisieras volver atrás Yo te viste como para comenzar Y robarme la vida Un solo más Hasta los días de nuestro ayer Solo así se va a vivir Querido amor Un poco riendo Un poco llorando Un recuerdo vacío De nuestro ayer Ay, qué sabor Querido amor Tú sabes que tengo Y hay miedo en silencio Un recuerdo vacío De nuestro ayer Perdóname mi amor Porque solo fui Una tonta más Para que lo bailes Perdóname no más que tiemblo amor Yo estoy llorando Yo estoy llorando Me fui con él Porque pensé que tú Ya no me amabas No estimes de saber Y cuando se no con él Yo te pensaba Perdóname Me duele la piel Me duele la piel Cada aparicia Perdóname Me sentiré al morir Si no sonríes Abrázame Porque al final Ya ves He convertido No me comportaré Como una chiquitita Sin sentido Perdóname Perdona 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 Yo soy sincera Eso me quiere decir De que no le queda Pero ya me su dolor Lo borrará el tiempo Cuando comprende Que fui tan solo un momento Llora y llora Corazón Que ya todo me da igual Amor Que soledad ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida? Como yo Llora y llora Corazón Que en silencio Que dolor Amor Amor Que soledad Hoy tu cuerpo tiembla Cada amanecer Hoy tus ojos miran No volveré Si fuera como ayer Cuando el amor nació Besándonos Besándonos la lluvia Nos tocó Soñar ya nunca más Con flores de champán Y velas adornando Cuando el lugar Llora y llora Llora y llora Corazón Amor Respóndete Es hora de preguntar Es hora de saber Dónde está la pareja más animada de la noche Pero Yo les voy a decir lo siguiente Los que no me levanten la mano Es porque no se han venido bañando esa noche Vamos a ver Solamente Los que estén contentos Me levanten la mano La manito arriba La manito arriba Levanten la mano La mano arriba Sonando la palma La palma arriba Sa 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 Y a tu Sa 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 ¿Y dónde está lo más alegre? Otra vez ¿Y dónde está lo más alegre? Qué bonito Mi gente del pueblo de Charapotó Vamos a bailar Del pueblito de Charapotó Sí, señores Vamos a bailar Enrico Maestro De los clásicos No importa Que te hayas ido No importa No importa No importa Que estés tan lejos No importa No importa No sé Que tu partida Me hace Muchos daños Ya no podré Ser feliz Por culpa Por culpa De tu amor Traidor Solo estaré Buscando el dolor Que me dejó Tu amor Pero no importa Que te hayas ido Dejando mi corazón Herido Pero no importa Que te hayas ido Y aún pagarás Por tu cruel traición José lo ingeniero Fabio el gato Con sentimiento No importa No importa Que te hayas ido No importa No importa No importa Que estés tan lejos No importa No importa Yo sé Que tu partida Me hace Que te hayas ido Y apagarás Por tu cruel traición Sigue bailando Con lo brillante Y eso va para ti Amor mío Amor mío Que daría la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que mira mis ojos Que están hasta a tu lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor Despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esa cobardía Que mi amor Con ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos De la inmensidad Que yo espero nunca Poderla alcanzar Esa cobardía De mi amor Con ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos De la inmensidad Que yo espero nunca Poderla alcanzar Y llegó El dueño De tu corazón Amor mío Amor mío Amor mío Esa cobardía De mi amor Con ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos De la inmensidad Que yo espero nunca Poderla alcanzar Esa cobardía De mi amor Con ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos De la inmensidad Que yo espero nunca Poderla alcanzar ¡Váralo bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos de fiesta Maravillosa esta noche Con vos, cariño Muy orgullosos Y contentos Nos sentimos Quienes hacemos Giorgi y sus brillantes Desde la capital A Rosera del Ecuador Desde Daule Con más sabor Provincia del Guaya Acá estamos presentes El pueblito de Charapotó Para celebrar Con homenaje a sus fiestas Patronales con el cariño Grande Gracias al CAC Parroquial Y esos factiles Que tenemos acá La invitación cordial Que lo hiciera Para estar presente En su fiesta Gracias ingeniero Pavel Canto Con todo cariño Y todos los que conforman Por supuesto La activa Aquí está el señor alcalde Gobernador Con todo cariño Rubén Salto Para saludar también A todas las autoridades Acá presentes Esta noche Cariño Bienvenida Y bienvenido A disfrutar Esta noche maravillosa Solo éxito Solo éxito Y más sabor Para disfrutar Con más sabor Así es que Vamos a agarrar la parejita Dímelo Si ya no me quieres Dímelo Por favor Que llora mi pobre corazón Tú me decías Que me querías Yo te besaba Tú me besaba Tú me decías Que me querías Yo te besaba Tú me besaba Dímelo Si ya no me quieres Dímelo Por favor Que llora mi pobre corazón Dímelo Por favor Por favor Que llora mi pobre corazón Por favor Que llora mi pobre corazón Dímelo Dímelo Si ya no me quieres Dímelo 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 Por favor Que llora mi pobre corazón Dímelo Ya no me quieres Dímelo Por favor Que llora mi pobre corazón Que llora mi pobre corazón Dímelo Dímelo Que llora mi pobre corazón Dímelo 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 Gracias.